Tengo un mundo de sensaciones, un mundo de vibraciones que te puedo regalar, tengo dulzura para brindarte, caricias para entregarte si tú me quieres amar, serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. Tengo mil brazos para abrazarte, mil bocas para besarte, mil sueños puestos en ti. Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas y todo es para ti. Serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices que tengo para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!